Te lo pido, por favor, de patas. ¿Cómo bailas? Mal. ¿Cómo? Muestra, muestra. Dale un poquito. Mal. Mira, si tú te paras, Julio toca y cerramos el bloque. No, pero... Cerramos el bloque épicamente contigo bailando. Pero para quitar la atención, o sea, bailaba, pero mal. 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 Qué nivel de honestidad. Malísimo bailar. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. Lo tocó, lo tocó. Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Aleúculo! Ramón Quiroga, ¿qué te parece verlo venir acá? Me da mucha alegría, mucha... Mucha alegría y muchas grandes sensaciones de verlo a Julio César. Y lo veo con esa chispa de siempre, eso es lo más importante, ¿no? O sea, esa chispa que tenía Uribe afuera, la tenía también adentro. Porque no había preocupación. Cada uno sabía las virtudes que tenía cada compañero. Por eso es importante conocer al compañero. Exacto. Conocer al 9, al 8, al 7, o sea, hasta llegar atrás. Claro, claro. Ramón. No, por favor. Siéntate, por favor. Me he parado para que te sientes tú. No, no, naranja. ¿No? No. Eso, se sienta los... Se sienta los... Siéntate, no pasa nada. No, pero ahí está Diego sentado, mira. Pero Julio, ¿está sentado Julio? Siéntate con un ratito. ¿No se va a conversar? No, no, no. ¿Está sentado? Cuidado. ¿Qué rato? ¿Te puede estar...? No, no. Imagínate. ¿Boxeador no se va a levantar antes? La bronca. Oye, verdad, una cosa. ¿Cómo fue esa? ¿Ustedes boxeaban en... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Le había... Le había... Bien, pero... No, te voy a explicar. ¿O qué? También con la mano que tiene Ramón. Había un boxeo. Había en el... En el Sporting... En el Sporting Cristal había... En ese tiempo... Trabajaba un empleado con varios... Entrenadores de boxeo. De boxeo. Claro, en el ring que estaba al fondo. En el ring que estaba atrás. Atrás. De la mitad de la cancha... Hacia la cancha de frontón... Donde jugaba Ricardito. Ventín jugaba... Y al frente había un ring. Y él lo entrenaba Manuel Burga. Manuel Burga. Después fue árbitro. Sí. Entonces... Entrenaba un montón de... Entonces... Nosotros terminamos... Cuesta lo cuesta. Terminamos de entrenar y íbamos a hacer el ring. ¿Tú y él o todo el mundo? No, yo y él nomás. No, pero habían compañeros que estaban... Habían compañeros. Habían compañeros que estaban armados ahí recreativos, claro. Habían compañeros y... Y ahí un día en el country también armaron una pelea. Esa fue más organizada. Con Leo Rojas. Claro, 81. 85. 85. No, pero ¿sabe quién? De todo, de todo... Al que le cansaba de pegar y nunca lo volteaba era Muchachón. Ah, Muchachón. Muchachón era recontra fuerte. Vivía en Francisco Pizarro. Muchachón era un pata que nosotros llevábamos. Claro, sí, era un seguridad. Era un guardaespaldas de seguridad. Era un guardaespaldas de seguridad. De marco también. Muchachón no es el que sale en la foto de Chumbi cuando lo carga... Él es Pajuelo. Ah, claro. Él es Pajuelo. Él es Pajuelo. Ese es Pajuelo. Claro. Que sale... Cargando Chumbi. Yo me vía... Tú bajas el puente de Santa Rosa, agarras a Francisco Pizarro para ir ahí. Antes de llegar al partido, al comedor del APRA, a media cuadra vivía Muchachón. Ahí en una quinta vivía Loicampo, vivía... Ya está bien, pero la cosa es que boxeaban ustedes. Se ponían los guantes, o sea, no hacían finta nada más. Se ponían los guantes. Era la pelea, para no hacerla larga. Sí, sí, sí. Le voy a marcar el perfil de los boxeadores. Nosotros. La pelea de Ramón Quiroz con este servidor y la pelea de Leo Roja con este servidor, que fue muy bonito. Ya. A ver, tú visualízame como Mohamed Ali, igual tú a Leona. Y a Ramón, y a Ramón a Leo como Bonavent. Si tú tenías que ir allá en la Avenida España, donde caen todos los chicos malos, o sea, Uribe te llenaba la cara de dedos. Oye, aguanta. Me he acordado de una cosa. Yo me he enterado alguna vez de que... Y eso de repente puede estar unido con producción. Yo me he enterado de que... No me he enterado, sino que antes de un partido de Perú, cada jugador tiene su rito, ¿no? Tiene su manera de vivir esa etapa previa, ¿no? Algunos rezan, otros escuchan música, otros... Oran. 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 Otros botan un poquito la ansiedad que es propia de un ser humano, ¿no? Yo me he enterado... Tú cuéntame si es verdad, porque de repente Uribe me florea, no quiero que me floree. Oye, yo me he enterado de que había un jugador que usaba la 10 que se sacaba la tensión previa con un cajoncito, con un elemento, con una guitarra, no sé con qué. Si quieres, abre la puerta, Ramón. Es tu puerta, no sé. Tú eres portero, abre la puerta. Azul. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tú sientas acá, Chach. Tú sientas ahí. Como en tu barrio. Como en tu barrio. Como en Barro Salto. Como en Barro Salto. A ver. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Están lindos. Muéstrala, muéstrala. Muéstrala, muéstrala. Muéstrala de nuevo. Ahí está. Ay, ya. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Sabes qué? Te voy a decir como... ¿Cómo has cambiado el pelotón? A ver, ¿la conoces o es pura finta tú? ¿Qué cosa? No, no le digas eso. Baila, baila. Toma, toma. Pero la buena, sí. Pero una cosita pesano, ¿no? Algo pequeño. Mira, son las once y media de la noche. Algo pequeño. La gente se va a dormir jueves de noche. Oye, Uribe tiene un cajón y no toca. Pero tú no. No, vos te lo están pidiendo que vaya a otro cajón. No, 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 no. Todavía tenemos gasolina para rato, ¿sí o no? Bueno, no. ¿Cómo es etero, chacha? Está de moda, cargarte en el oro y bailar. Escúchame. No, fuera... Está bonito, por favor. Ofrécenos, ofrécenos. No, es que necesito. A ver, no pongas... Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. yo bailaba tranquilo cuando en nuestro en nuestro vestuario tocaba el sambo cabero Oscar Avilés y para sacarle un poco la atención a los jugadores había un jugador que se sacaba la atención, José Navarro se cruzaba de pierna fumaba su cigarrito fumaba su cigarro y su café José Navarro fumaba su cigarro su café y tenía unas medias así, blanca nieve esas medias cubanas, cortitas fumaba su café y nosotros calentando los matábamos calentando los mataba entonces yo bailaba y me ponía acá un rollo de papel higiénico aguanta, aguanta pero te lo pido por favor te lo pido por favor de patas ¿cómo bailabas? mal ¿cómo? pero muestra muestra dale un poquito mal mira, si tú te paras Julio toca y cerramos el bloque cerramos el bloque cerramos el bloque épicamente contigo bailando para quitar la tensión o sea, bailaba pero mal mal qué nivel de honestidad malísimo pero participaba claro interactuábamos nos disfrutábamos nos reíamos bromeábamos espectacular es un grupo sensacional vamos los dos vamos al fondo del mar siento tu piel la siento teca de mí porque no sabe estar no sabe respirar y aunque siempre estará eso se va a mostrar porque no sabe estar no sabe respirar no sabe respirar